Vero Gómez No, no Y quiero mi auto nuevo, lo dije siempre, y quiero el Cronos porque es el único auto que tengo asegurado que lo voy a tener en la puerta de mi casa cuando pasen los seis meses con esa entrega pactada ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás Vero? Buen día, un gusto tenerlos acá siempre en el concesionario Este es tu auto, Vero Este es tu auto, este es el Cronos Este es el Cronos que puede tener todo el mundo, que puede tener toda la gente Así que vamos a pedir que se comuniquen con nosotros Siga el teléfono que está en pantalla 3816287949 Y en el día de la fecha, sobre todo, para que aprovechen la bonificación que tenemos hoy Estamos cerrando el mes Extendimos un poquito la promo para las personas que dudaron el mes pasado Vamos a estar cobrando la primer cuota 25.000 pesos Para todos aquellos que se quieran adquirir el débito automático y quieren empezar a pagar su Cronos Vamos a estar bonificando lo que es pleto y patentamiento Vamos a estar bonificando el service de 10.000 y 20.000 kilómetros totalmente gratuito Y por supuesto, la adjudicación pactada en la cuota número 6 para que puedan retirar su Cronos y lo puedan tener ya a principio de año para empezar un año con un nuevo Cronos y con su nuevo cero kilómetro 3816287949 es el número de teléfono al que tiene que comunicarse para que podamos asesorarlos y poderlos acercar a su nuevo Cronos Si no calculamos, sería para el primero o marzo lo habíamos hablado en algún otro momento se lleva el pibe directamente para revolvernos en la escuela en el nuevo Cronos yo lo quiero en azul ¿Hay? Hay, para vos Vero, ahí no hay ningún problema pues hay que, para vos todo se puede con la palabrita mucho picante siempre Vero nos habilita ese plus, esa palabra para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros y recibir el asesoramiento palabrita info, palabra mucho picante palabra Vero, ídola Sí, siempre se ponen en contacto Ya, en 15 días es mi cumpleaños o sea que, inclusive si pones feliz cumpleaños y me mandas una bundiona tenés más descuentos Lo arreglamos acá Lo arreglamos acá, no hay ningún problema pero bueno, no dejen de aprovechar en el transcurso del día vamos a estar cerrando las últimas carpetas con la cuota de suscripción en 25 mil pesos así que bueno, aprovecharlo gente no quedarse sin su Cronos y poder ya programar la entrega para el año que viene y empezar el año con un auto cero kilómetro Bueno, muchísimas gracias anda buscándome la llave por favor para el regalo de cumpleaños nos vamos directamente al piso porque ya están terminando y las hamburguesas se empiezan a repartir y no va a quedar nada para cuando volvamos Bueno